La niña le quiso dar peso a Argentina para robar, para que se lleve. No, dice el ladrón, no acepto. En realidad yo estaba solita acá y vino, sí, rapidito lo entró y pegó la vuelta donde estaba yo y el otro ratito con su cuchillo ya estaba y me pidió plata y eso es lo que fue. ¿Y usted qué atinó a hacer? Y nada, yo le dije, le pasé la plata y justo yo tenía peso y no, no quiero, no quiero peso, me dijo así, entonces... Era delicado. Sí, delicado era. Y de repente nomás después yo grité así y vinieron los muchachos que estaban acá conmigo y me ayudaron y... ¿Podrían contagiar los ladrones de acá? Y si, los ladrones de acá entran a robar y le dan, no, peso no quiero, yo soy con esto, así no robo. Claro. Pero si el ladrón le robaron un jefe de Garmin. De un jefe de Garmin. Que hace 10 años que no se usa. Tal cual, sí. Las ladrón a robar y no le quería peso. No, ese está muy devaluado, ese dame otro. No, y la periodista, ah, delicado el hombre, le dice. Sí, sí, selectivo. No, conocedor de la realidad. Un tipo que sabe de economía regional.